Continuamos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya no tiene una orden de prisión en su contra en el Ecuador. Esta mañana el juez de sucumbíos, Daniel Méndez, revocó esa medida preventiva. Argumenta que tomó esa decisión por equidad jurídica, ya que dentro del juicio que se le sigue por el bombardeo en Angostura, él era el único que tenía la orden de prisión preventiva. Sin embargo, el juez señaló que el juicio contra Santos, el jefe de la policía colombiana, Oscar Naranjo, y el excomandante de las fuerzas militares, Credit Padilla, continúa.